permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Se han aprobado por unanimidad la totalidad de las cuestiones de hecho. Se han mensurado las sanciones en los casos que corresponden y con arreglo a los criterios de atribución explicados. Es por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla. Primero, no haciendo lugar a la excepción de amnistía deducida por las defensas de los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri, y de los brigadieres generales Agosti, Graffinia y Lamidoso. Segundo, no haciendo lugar al pedido de declaración de nulidad del Decreto 158 barra 83 del Poder Ejecutivo Nacional, formulado por las defensas de los tenientes generales Videla y Viola, almirantes Macedo y Lambruschini, y brigadieres generales Graffinia y Lamidoso. Tercero, no haciendo lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 23.049, formulado por las defensas de los tenientes generales Videla y Viola, del almirante Lambruschini, y de los brigadieres generales de Graffinia y Lamidoso. Cuarto, no haciendo lugar al pedido de nulidad del procedimiento dispuesto por el artículo 502 y siguientes del Código de Justicia Militar, efectuado por las defensas de los tenientes generales Videla, Viola, almirantes Lambruschini y Anaya, y brigadieres generales Agosti y Graffinia. Quinto, no haciendo lugar al pedido de nulidad de la acusación fiscal formulado por las defensas del almirante Lambruschini y del brigadier general Lamidoso. Sexto, no haciendo lugar al pedido de nulidad de las declaraciones indagatorias de sus asistidos efectuada por las defensas del teniente general Viola y del almirante Lambruschini. Séptimo, no haciendo lugar al pedido de nulidad de la declaración testimonial del coronel Roberto Roaldés, efectuado por la defensa del teniente general Viola. Octavo, desestimando por inoficiosa la excepción de cosas juzgadas interpuesta por la defensa del brigadier general Agosti respecto del delito de privación ilegítima de la libertad de Carmelo Garritano. Noveno, haciendo lugar a las excepciones de cosas juzgadas planteadas por la defensa del teniente general Viola respecto de las privaciones ilegítimas de libertad de Eduardo Contreras y Mario Villani. Décimo, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla, identificado bajo prontuario CI 2.456.573 de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 16 oportunidades artículo 55, 80, inciso segundo del código penal en concurso real artículo 55 del código penal con homicidio agravado por alevosía y por el concurso de tres personas por lo menos reiterado en 50 oportunidades artículos 55, 80, inciso segundo y sexto del código penal en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias reiterado en 306 oportunidades artículos 2, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo en función del artículo 142, inciso primero del código penal conforme leyes 14.616 y 20.642 en concurso real con tormentos reiterado en 93 oportunidades artículo 55 y 144 ter primer párrafo conforme ley 14.616 y artículo 2 del código penal en concurso real con robo reiterado en 26 oportunidades artículo 55 y 164 del código penal a la pena de reclusión perpetua inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29, inciso tercero del código penal décimo primero absolviendo de culpa y cargo al teniente general Jorge Rafael Videla de los siguientes delitos por los que fuera acusado homicidio calificado reiterado en 19 oportunidades artículo 55 y 80 del código penal evasión ilegítima de la libertad calificada reiterado en 194 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterado en 171 oportunidades artículo 55 y 144 ter del código penal robo reiterado en 76 oportunidades artículo 55 y 164 del código penal sustracción de menor reiterado en 6 oportunidades artículo 55 y 146 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 23 oportunidades artículo 55 y 140 del código penal usurpación reiterado en 5 oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal secuestro extorsivo artículo 170 del código penal extorsión reiterado en 2 oportunidades artículos 55 y 168 del código penal falsedad ideológica reiterado en 120 oportunidades artículos 55 y 168 del código penal artículos 55 y 293 del código penal y supresión de documento público artículo 294 del código penal décimo segundo condenando al almirante Emilio Eduardo Macera identificado bajo prontuario identificado bajo prontuario C.I. 2.565.263 de las demás condiciones personales obrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 3 oportunidades artículos 80, inciso segundo y 55 del código penal en concurso real artículo 55 con privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas artículo 144 bis, inciso primero del código penal según ley 14.616 en función del artículo 142 inciso primero del código penal conforme ley 20.642 reiterado en 69 oportunidades artículo 55 del código penal en concurso real con tormentos reiterado en 12 oportunidades artículo 55 y 144 ter conforme ley 14.616 del código penal en concurso real con robo reiterado en 7 oportunidades artículo 55 y 164 del código penal a la pena de prisión perpetua inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorio de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 y inciso tercero del código penal décimo tercero absolviendo de culpa y cargo al almirante Emilio Eduardo Macera de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado reiterado en 83 oportunidades artículos 55 y 80 del código penal privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 447 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterados en 260 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal robo reiterado en 99 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal tormentos seguidos de muerte reiterados en 5 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal sustracción de menor reiterado en 6 oportunidades artículos 55 y 146 del código penal supresión de documento público artículo 294 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 23 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal usurpación reiterado en 5 oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal secuestro extorsivo artículo 170 del código penal extorsión reiterado en 2 oportunidades artículos 55 y 168 del código penal y falsedad ideológica y falsedad ideológica reiterado en 127 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal décimo cuarto condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti identificado bajo prontuario C.I. 5.118.855 de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de tormento reiterado en 8 oportunidades artículo 2, 55 y 144 t del inciso primero del código penal conforme ley 14.616 en concurso real con el delito de robo reiterado en 3 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal a la pena de 4 años y 6 meses de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorios legales artículo 12 del código penal accesorios de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso tercero del código penal décimo quinto absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Orlando Ramón Agosti de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio agravado reiterado en 88 oportunidades artículo 55 y 80 del código penal evasión ilegítima de la libertad reiterado en 572 oportunidades artículo 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterado en 387 oportunidades artículos 55 y 144 ter inciso primero del código penal inciso primero del código penal y artículo segundo del mismo texto legal tormentos seguidos de muerte reiterado en 7 oportunidades artículos 55 y 144 ter inciso segundo conforme ley 14.616 del código penal robo reiterado en 115 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal sustracción de menor reiterado en 7 oportunidades artículos 55 y 146 del código penal supresión de documento público artículo 294 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 29 oportunidades artículos 55 y 146 del código penal secuestro extorsivo artículo 170 del código penal extorsión reiterado en 2 oportunidades artículos 55 y 168 del código penal falsedad ideológica reiterado en 151 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal y privación ilegal de la libertad y privación ilegal de la libertad seguida de muerte artículo 142 ter del código penal décimo sexto condenando al teniente general roberto eduardo viola identificado bajo prontuario y 2 millones 144 mil 563 de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas reiterado en 86 oportunidades artículos 55 144 bis conforme ley 14 mil 616 en función del 142 inciso primero conforme ley 2642 y artículo segundo todos del código penal en concurso real artículo 55 con tormentos reiterados en 11 oportunidades artículo 55 y 144 ter primer párrafo del código penal conforme ley 14 mil 616 y artículo segundo del mismo texto en concurso real artículo 55 del código penal con robo reiterado en tres oportunidades artículos 55 y 164 del código penal a la pena de 17 años de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorios legales artículo 12 del código penal accesorios de destitución artículo 578 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso 3 del código penal décimo séptimo absolviendo de culpa y cargo al teniente general roberto eduardo viola de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado reiterado en seis oportunidades artículos 55 y 80 del código penal privación ilegal de la libertad reiterado en 58 oportunidades artículos 55 y 146 bis inciso primero del código penal tormentos reiterados en 32 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal robo reiterado en 17 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 30 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal usurpación reiterado en dos oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal y falsedad ideológica y falsedad ideológica reiterado en 76 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal décimo octavo condenando al almirante Armando Lambruschini de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificado por violencia y amenazas reiterado en 35 oportunidades artículos 2 55 144 bis inciso primero y último párrafo conforme ley 14.616 en función del artículo 142 inciso primero conforme ley 20.642 del código penal en concurso real con tormentos reiterados en 10 oportunidades artículos 55 y 144 ter primer párrafo del código penal conforme ley 14.616 a la pena de 8 años de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso tercero del código penal decimo noveno absolviendo de pulpo y cargo al almirante Armando Lambruschini de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado reiterado en 5 oportunidades artículos 55 y 80 del código penal privación ilegal de la libertad reiterado en 87 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterado en 27 oportunidades artículo 55 y 144 ter del código penal conforme ley 14.616 robo reiterado en 11 oportunidades artículo 55 y 164 del código penal sustracción de menor artículo 146 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 32 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal usurpación reiterado en 2 oportunidades artículo 55 y 181 inciso primero del código penal falsedad ideológica reiterado en 70 oportunidades artículo 55 y 293 del código penal privación ilegal de la libertad de la libertad seguida de muerte artículo 142 ter del código penal vigésimo vigésimo absolviendo de pulpo y cargo de brigadier general Omar, Omar, Domingo, Rubéns, Grafinia de los siguientes delitos por lo que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado artículo 80 del código penal privación ilegítima de la libertad reiterado en 33 oportunidades artículos 55 y 144 bis del código penal tormentos reiterados en 12 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal reducción a servidumbre reiterada en 16 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal encubrimiento reiterado en 230 oportunidades artículos 55 y 277 del código penal usurpación reiterado en 2 oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal falsedad ideológica reiterada en 45 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal vigésimo primero absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio de los siguientes delitos de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal privación ilegal de la libertad reiterado en 11 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterados en 3 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal reducción a servidumbre reducción a servidumbre reiterado en 8 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal sustracción de menor artículo 146 del código penal encubrimiento reiterado en 242 oportunidades artículos 55 y 277 inciso sexto del código penal falsedad ideológica reiterada en 15 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal vigésimo segundo absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio de los siguientes delitos de que fuera acusado por el fiscal privación ilegal de la libertad artículo 144 bis inciso primero del código penal tormentos artículo 144 ter del código penal encubrimiento reiterado en 236 oportunidades artículos 55 y 277 inciso sexto del código penal perdón su comisario señora hágame el favor de quitarse el pañuelo de lo contrario abandoné la sala usurpación reiterado en dos oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal reducción a servidumbre artículo 140 del código penal falsedad ideológica reiterada en cuatro oportunidades artículos 55 y 293 del código penal vigésimo tercero absolviendo de culpa y cargo a de brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso de las condiciones personales sobrantes en el exordio de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal privación ilegal de la libertad artículo 144 bis del código penal tormentos artículo 144 ter del código penal encubrimiento reiterado en 239 oportunidades artículos 55 y 277 inciso sexto del código penal falsedad ideológica reiterada en dos oportunidades artículos 55 y 293 del código penal reducción a servidumbre artículo 140 del código penal vigésimo quinto absolviendo de culpa y cargo a los tenientes generales Jorge Rafael Videla Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri a los almirantes Emilio Eduardo Macera Armando Lambruschini y Jorge Isaac Canalla y a los brigadieres generales Orlando Ramón Agosti Omar Domingo Rubén Grafinia y Basilio Arturo Ignacio Lamidoso de los delitos por los que expresamente el fiscal efectuó ese pedido artículo 361 del código de justicia militar vigésimo quinto absolviendo de culpa y cargo a todos los nombrados en el punto precedente por la totalidad de los delitos por los que fueron indagados y que integraron el objeto del decreto 158 barra 83 del poder ejecutivo nacional y acerca de los cuales el fiscal no acusó conforme lo decidido en el considerando tercero punto A artículos 361 y 362 del código de justicia militar vigésimo sexto declarando que la pena privativa de la libertad impuesta al teniente general Roberto Eduardo Viola vencerá el día 21 de octubre del año 2001 a las 24 horas artículos 24, 25 y 27 del código civil vigésimo séptimo declarando que la pena privativa de libertad impuesta al almirante Armando Lambrucchini vencerá el día 29 de octubre de 1992 a las 24 horas artículos 24, 25 y 27 del código civil vigésimo octavo declarando que la pena privativa de la libertad impuesta al brigadier general Orlando Ramón Agosti vencerá el día 23 de abril de 1989 a las 24 horas artículos 24, 25 y 27 del código civil vigésimo noveno no regulando los honorarios de los letrados intervinientes artículo 6 de la ley 17.250 trigésimo disponiendo en cumplimiento del deber legal de denunciar se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y de cuantas piezas de la causa sean pertinentes a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones artículos 387 del código de justicia militar y 164 del código de procedimientos en materia penal registrese notifíquese a los enjuiciados que se hayan cumpliendo prisión preventiva rigurosa a causa de este u otro proceso en la forma prevista por el artículo 401 del código de justicia militar comuníquese al ministerio de defensa de la nación al consejo supremo de las fuerzas armadas y al registro nacional de estadística criminal y reincidencia hagas entrega de inmediato a las defensas y al fiscal de sendas copias íntegras de esta sentencia firmado león carlos arrañán andrés d'alesio jorge edwin torlasco jorge alejandro valer garaos guillermo ledesma ricardo rodó y poquín la vena será por terminado el acto y el acto estén la vena y el acto de la vena y el acto de la vena Gracias.